Ambulancia perdió el control y chocó a tres autos. Estamos trabajando en el lugar en vivo y en directo con Marcelo Muchi para que nos cuente qué pasó. Marcelo, buen día. Buen día, Barbie. Buen día a todos. Mauricio, equipo. Efectivamente, un choque que acaba de producirse aquí en la zona de Chacarita. Esto es Avenida Córdoba y Concepción Arenal como consecuencia de este impacto de una ambulancia que hay que decir, en principio venía sin pacientes y el conductor de la ambulancia, a pesar del estado que ustedes están viendo de la misma, está en perfecto estado, más allá del golpe. Incluso ni siquiera hubo necesidad trasladada al hospital. Está en la comisaría. Y los autos que impactó son estos tres vehículos que ustedes están viendo. En principio, este vehículo color borrabino que está ubicado como... Estaba estacionado, ¿no? Sobre... Se quedó sin cola. Digamos, el cordón de los tres autos era el tercero que estaba estacionado y es el que, naturalmente, de peor parte se llevó. Por suerte, eran autos estacionados que no tenían personas en su interior. La camioneta Kia es la que impacta el primer auto contra la camioneta en la parte trasera. Y como consecuencia de ese choque por enlace, la parte delantera de la camioneta toca, ya en menor medida, a este vehículo Volkswagen Golf que ustedes están viendo aquí en este sector. Este es el saldo, entonces, del accidente. Se desconocen los motivos. En principio, una camioneta o una ambulancia que pierde el control. Hay una curva allí en la avenida Córdoba que ustedes podrán ver ahora, que no es la primera vez que aquí nosotros, frente a este teatro regio, que está aquí ubicado a media cuadra, hemos venido a cubrirlo. Hace mucho tiempo, incluso en este horario, hemos estado haciendo una cobertura de un choque similar. Aquella curva, evidentemente, de madrugada, con menor tránsito, uno por ahí se confía, vaya a saber qué. Lo cierto es que también fue casi un choque calcado el que estamos contando. Pero para resumir, entonces, la ambulancia choca tres vehículos que estaban estacionados. Entonces, el saldo, el conductor de la ambulancia fue trasladado para la comisaría, digamos, para los trámites correspondientes, pero no hacia el hospital, a pesar del impacto tan fuerte que ustedes están viendo. Es terrible cómo quedaron esos autos, sobre todo este primero, ¿no? Este Fiat. No sirve más. Marce, pregunto, no sé, ¿los dueños de los vehículos están enterados ya de todo esto? Sí, sí, ya están enterados, incluso el de la camioneta, hasta hace algunos minutos estaba por aquí. Bueno, ahora, nada, hay que hacer los trámites correspondientes que tienen que ver con, primero, toda la inspección naturalmente que se realiza, y después, bueno, cada grúa de cada seguro sacará los vehículos o vendrá una grúa del gobierno de la ciudad. Lo cierto es que fíjate el impacto, mirá, este vehículo, gracias a Dios, estaba estacionado sin gente. Un asientito de criatura, de bebé, en la parte trasera, y el impacto fuerte de la camioneta, o de la, mejor dicho, de la ambulancia, provoca justamente que lo traslade al auto. Fíjate que el auto está, el primer auto está sobre la entrada de un garage. Por supuesto que este auto estaba bien estacionado, no estaba en la entrada del garage. Pero el impacto lo arrastró y lo chocó muy fuerte, tanto atrás como adelante, porque fíjate que adelante también tiene un fuerte impacto que después termina pegándole a la camioneta y entendemos que después vuelve a ir hacia atrás porque, digamos, o corre en la camioneta un poquito hacia adelante porque si no realmente hubiese sido mucho más fuerte. Pero bueno, esto es lo que ha quedado aquí. Dos carriles de la avenida Córdoba, aquí a la altura de Concepción Arenal, están cortados al tránsito porque están los vehículos y porque además está trabajando aún la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pensando en el dueño de este, o la dueña de este auto que vemos ahí, que seguramente será destrucción total. Después hay que ver cuánto tarda el seguro, si es que tiene todo en regla, ojalá que sí, en pagarlo. Y si esa plata que le dan le alcanza para comprar un vehículo de similares características, porque la verdad que ese es otro tema también cuando cobras lo del seguro, Marce. Sí, naturalmente. Bueno, eso es la pelea que se viene después, ¿no? De un hecho donde vos involuntariamente no tenés absolutamente nada que ver, ¿no? Porque si es en la vía pública donde por ahí chocás y aunque por ahí tampoco tenés nada que ver, pero venís circulando, pero acá, como dice el dicho, sin comer ni beberla, ¿no? Te llevas puesta esta situación, ya que dejás estacionado el auto sobre la avenida Córdoba, mano derecha, está permitido, ustedes saben que de noche se puede estacionar en determinadas avenidas, en ambas manos, no en todas. Bueno, por ejemplo, acá no, acá solamente se puede estacionar sobre la derecha porque sobre la izquierda hay bicicenda, con lo cual, digo, estaba bien estacionado el vehículo, los vehículos, así que esto no es su motivo también como para decir, bueno, a ver, puede haber algún inconveniente en el seguro para cobrar, ¿no? No, no, de ninguna manera, está todo perfecto y lo que hay que ver ahora es cómo sigue esa cuestión. Pero el dato a tener en cuenta también es que los airbags de la ambulancia se activaron, esto tiene que ver con el fuerte impacto que dio, ¿no? Una camioneta fuerte y un vehículo que es chocado y después es arrastrado. Insisto, gracias a Dios no venían pacientes en la ambulancia, el conductor de la camioneta de la ambulancia estaba bien, los autos por supuesto estaban estacionados sin personas en su interior y nadie cruzó caminando, ¿no? Porque también flor de susto se hubiese pegado a algunos y venía caminando por la vereda, ¿no? Marce, vos marcabas esto de la activación de los airbags, afortunadamente no iba nadie más allá del conductor arriba de la ambulancia, uno imagina que iba por encima, más allá de que hay que hacer peritajes, por encima de los 60 kilómetros de máxima que se indican para las avenidas, ¿no? Por la fuerza del golpe. Sí, hay que verificarlo. A veces un vehículo descontrolado porque pierde el control, por supuesto si viene a 20 kilómetros por hora no hubiese ocurrido este accidente, pero a veces se te va el vehículo y perdés el control y chocás más o el impacto es más fuerte de la velocidad que por ahí venías, ¿no? De cualquier manera esto hay que verificarlo. El dato a tener en cuenta es que no había vehículos circulando, seguramente más adelante en la mañana podés llegar a ver algún video que pueda reflejar efectivamente qué fue lo que pasó con más precisión, pero sí, evidentemente la ambulancia venía rápido, ¿no? Es decir, no tenía pasajeros, no tenía pacientes, pero bueno, ustedes saben que las ambulancias pueden ir sin pacientes en busca de justamente uno de ellos. Esto todavía no tenemos información. Y si venía incluso acompañado de algún médico o algún enfermero, ¿no? Claro. No, esto que decía Marcelo, nos quedamos con eso, Marce, y te despedimos. Lo gravísimo esto de que se haya perdido el control, el estado de la ambulancia entonces, si fue una falla técnica y demás, o bien qué es lo que le pasó al ambulanciero. Si iba a buscar a un paciente también, ¿no? Porque tienen que hacer toda la logística para que alguien vaya a buscar ese paciente. Y bueno, menos mal que no tenía nadie herido dentro de la ambulancia, trasladándose, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Marce, recordanos cortito, ¿dónde fue las calles? Córdoba y Coronel Concepción Arenal, esto es Chacarita. Reitero, dos carriles estaban vedados al tránsito por la presencia del operativo y aún de los cuatro vehículos que participaron del accidente. Gracias, Marcelo Muchi.